La Noche de Santiago Aquí me pongo a cantar las violetas populares que de Chile por los mares empiezan a perfumar ¿Qué otra cosa puedo dar sino puro sentimiento y el claro presentimiento de que estos pueblos hermanos paso a paso, mano a mano, cumplirán su testamento? La Noche de Santiago Violeta Parra se llama, canta loca, cantadora querible competidora de los pájaros sin rama Rabia que el vino derrama cada vez que empine el codo Rabia de decirlo todo Mientras llega la señora que aunque no llegue a la hora y llegará de todos modos Señora, llámese muerte Llámese revolución Llámese crucifixión De la razón del más fuerte Señora, tengo la suerte de señalar su llegada justo a la hora fijada Ni antes ni después de hora Con puntualidad Señora, de gallo en la madrugada Señora revolución Yo no le canto a la muerte Yo no le canto a la muerte Lo que yo quiero es beberte Parezca como una canción Que la hembra y el varón El solo y la noche tumbé Recupere la costumbre De la muerte Del amor en la dueldad Y que en toda oscuridad Sea usted quien nos alumbre Y en el final, compañera De esta milonga argentina Nuestra América Latina Comience a ser verdadera Si larga ha sido la espera Violeta, sangre quemada Los tigres de tu mirada Ya están rugiendo victoria Porque ya ha entrado en la historia La gran patria liberó Para la muerte Gracias por ver el video.